Noche El Despertar, una noche de adoración y avivamiento para la ciudad de Medellín. Viernes 19 de mayo a las 6 de la tarde en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Invitados especiales, Marco Barrientos y su banda desde Dallas, Estados Unidos. Nathan Ironside y El Despertar desde Australia. Además estarán cantando y compartiendo con nosotros Alex Campos. Y Osmar Pérez. No te pierdas esta noche de unidad y celebración abierta para todos, familias, iglesias o toda persona que esté lista para adorar a Dios. Un evento con entrada libre para ver un despertar en nuestra ciudad. Bienvenido a Noche El Despertar, estoy tan feliz de estar con nosotros. Estamos felices que vas a estar con nosotros. Vamos a ver un tiempo de celebración, de unidad para las iglesias y gente de Medellín. Un altar de adoración levantando el nombre de Jesucristo juntos. Si realmente te has estado preguntando, Dios, de verdad necesito un momento para que tú me hables, para que refresques mi vida, para que realmente reciba algo especial. Realmente no te pierdas este momento. Están totalmente invitados, así que no te lo pierdas. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer en este gran tiempo? Estamos orando por ustedes. Orando por Medellín y lo que Dios quiere hacer en esta gran ciudad de Colombia. Los amo, te bendigo y nos vemos en Noche El Despertar. Bendiciones. 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 Gracias.